Benedicto XVI invita a la Iglesia a que use las nuevas tecnologías, como Internet, pero advirtió de los peligros que a su juicio conlleva, como el control de las personas y el relativismo moral e intelectual. Eso fue lo que dijo Benedicto XVI al recibir en audiencia a los cerca de 8.000 participantes en el Congreso que se celebró la semana pasada bajo el nombre Testigos Digitales, Rostros y Lenguajes en la Era, Crossmedia. Sin temores tenemos que aventurarnos en el mar digital, afrontando la navegación abierta con la misma pasión que desde hace 2.000 años gobierna la barca de la Iglesia, dijo el Papa a los participantes a la audiencia. El Papa dijo que los modernos medios de comunicación están entrando desde hace tiempo a formar parte de los instrumentos normales a través de los que las comunidades eclesiales se expresan con su propio territorio e instaurando muy a menudo formas de diálogo a lo largo del alcance. El Papa también dijo que la red, que en un principio tiene una vocación igualitaria y pluralista, también divide, separa a los incluidos de los excluidos y va a añadirse a las otras diferencias que ya alejan a las naciones entre ellas y en su interior. Aumentan también los peligros del control del relativismo intelectual y moral, que se reconoce en la flexión del espíritu crítico, en la verdad reducida al juego de las opiniones y en las múltiples formas de degrado y de humillación de la intimidad de las personas. Benedicto XVI recorda a los medios de comunicación que se pueden convertir en factores de humanización, no sólo cuando gracias al desarrollo tecnológico ofrecen mayor posibilidad de comunicación y de información, sino sobre todo cuando se organizan para orientarlos a la luz de una imagen de la persona y del bien común que respete los principios universales. Bueno amigos, nosotros cada vez estamos más al día en esto de la tecnología. Les espero mañana en nuestro pequeño espacio de diálogo y amistad.